Estamos presenciando la mayor caída bancaria desde el año 2008. Hay gran pánico en todo el mercado. Todas las personas están entrando en mucho miedo por esta situación que se está dando en Estados Unidos y mucha gente pues va a ser afectada por esto. Así que quédate hasta el final del día de hoy. Vamos a ver qué está pasando, qué fue lo que ocurrió con estos tres bancos que ya han caído recientemente, que han quebrado y el efecto dominó, el efecto contagio que puede traer esto también. Y además de esto, por qué Bitcoin está subiendo, va a seguir subiendo el precio, momento de comprar, esperar, qué hacer, qué se espera a nivel macro. La pérdida de la paridad que tuvimos recientemente también con las monedas estables USDC y DAI ¿A qué monedas estables acudir? Estas son preguntas que todos ustedes me han venido haciendo estos días y vamos a responderlas en este video con una opinión totalmente clara y transparente de cómo yo estoy actuando. Así que quédate hasta el final. Yo soy Erika Espinal y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que puedas hacer, darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos porque estoy trayendo todas las semanas videos para ayudarte a ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Y antes de comenzar, voy a aprovechar para invitarte a nuestro Mastermind Mundo Cripto que vamos a tener del 25 al 27 de marzo. Ya estamos en la recta final donde vamos a estar enseñándote a que tú puedas aprovechar las oportunidades del mercado de las criptomonedas para poder generar ingresos, emprender, lograr tu independencia financiera y tomar el control de tu economía. Porque realmente ahora es que más lo necesitas cuando no podemos confiar ni siquiera en los bancos. Así que te dejo el link aquí debajo en la descripción para que te puedas unir. Ya estamos con los últimos espacios. Bien, entonces arrancando con todo lo que está sucediendo en el día de hoy, vamos a ir a entrar en contexto con qué fue realmente lo que pasó con estos bancos que han caído. Y todo empezó con un banco que es cripto-friendly, es decir, es amigable con las criptomonedas, de hecho los tres bancos son amigables con las criptomonedas y es algo muy sospechoso también. Empezando por el banco Silvergate, que fue el primero en caer, el primero en quebrar. Realmente el 70% de todo su dinero que tenía pues era providente de las criptomonedas, del sector cripto. Que ya sabemos que las criptomonedas funcionan de una manera muy distinta a otros mercados, a otros tipos de startups tecnológicas y demás. Es un dinero que se mueve rápidamente. Y cuando la gente comenzó a pedir su dinero, sobre todo después de la caída de FTX, la gente quería su dinero y bueno, es ahí en ese momento Silvergate fue afectado por una pérdida millonaria. Pero casi nadie sabía sobre esto hasta recientemente. Ahora, luego de toda la subida de tipo de interés que hizo la Reserva Federal, que aquí la culpa realmente la tiene la Reserva Federal de la caída de estos tres bancos. Después que comenzaron a subir los tipos, pues imagínate que la mayoría de estos bancos que han quebrado y la mayoría de los bancos lo que han estado haciendo es comprando bonos del tesoro. Lo han venido comprando y bueno, estos bonos ahora pues prácticamente no los pueden vender al mismo precio que lo compraron, sino muy por debajo. Y cuando vienen los clientes a pedirles dinero al banco, porque ya sabemos que el dinero realmente no está en el banco, es un dinero que lo están utilizando en muchísimas otras cosas, ¿verdad? Pues tienen que vender parte de sus activos y a veces lo tienen que vender en pérdida, ¿ok? Como es en el caso de los bonos, porque en ese momento los clientes necesitaban realmente de su dinero, que ese dinero se lo entregaran y bueno, pues Silvergate tuvo que vender parte de sus bonos y muchísimos otros activos prácticamente en pérdida para poder responder a los clientes. ¿Qué pasa? Que en ese momento cuando pasó esto, se vino luego que no pudieron realmente con toda la demanda, porque sabemos que si todo el mundo va al mismo tiempo al banco a buscar el dinero, pues el dinero no está ahí, o sea, el dinero no está en el banco. Entonces se arma lo que es una posible corrida bancaria. Este banco entonces quiebra. Y el otro banco que entonces fue afectado directamente fue el banco que nos causó la segunda caída más grande después del 2008, la segunda caída bancaria más grande después del 2008 y que realmente está afectando a muchísimas otras empresas. Pero quédate aquí porque esto se va a poner muy feo. ¿Por qué ahora cae el segundo banco que se llama Silicon Valley Bank? Este banco que es el segundo que comienza a tener problemas, pues es un banco muy distinto a los demás bancos. Este banco pues le presta a startups tecnológicas. Y ya sabemos que las empresas, esas pequeñas compañías que van surgiendo, pues no les va muy bien en un inicio. Y entonces necesitan un tiempo, 10, 15 años o más para ellos poder sacar beneficios. Y entonces ellos simplemente van a este banco, a Silicon Valley Bank, a que le presten dinero para ellos invertirlo en sus negocios. Van muchas negocios, muchas empresas que van saliendo, muchas startups. Y entonces Silicon Valley Bank, que también hace lo mismo, invierte la mayoría de su dinero, lo tiene en bonos del tesoro, en deuda del gobierno. Pues ¿qué pasa? Que ellos se quedan también sin liquidez para poder seguir prestando. Y entonces recurren a vender en pérdida algunos de los bonos. ¿Qué pasa? Que al ser una cantidad tan grande que se le estuvo pidiendo a este banco, aproximadamente en un solo día le sacaron 42 mil millones de dólares. Estamos hablando del puesto número 16 que este banco tenía en Estados Unidos. Es un banco grande, un banco reconocido. Y entonces ¿qué pasa? Que cuando se iba a armar una corrida bancaria, entonces 42 mil millones de dólares que le sacaron en un solo día. Resulta que después de eso, pues ellos intentaron hacer como una subasta para ver si podía, perdón, una subasta no. Ellos trataron de poder recolectar más capital. Y después que intentaron hacer eso, no lo lograron, no lograron recaudar ese capital. Y entonces eso levantó sospecha. Levantó sospecha directamente en los accionistas, en los inversionistas, en las empresas que tenían su dinero ahí y sobre todo los fondos de capital de riesgo que tenían dinero en este banco. ¿Qué pasa? Los asesores se dijeron, hey, cuidado, que este banco estaba buscando fondos, al parecer se están quedando sin liquidez. Saca todo tu dinero de ahí, pídele que saca tu dinero. De hecho, yo escuché varias personas que estaban contando en Twitter su historia de cómo ellos en unas 48 horas que su asesor le dijo, mira, saca el dinero de Silicon Valley Bank, que creo que esa gente tiene un problema. Y cuando intentaron sacar el dinero, pues tenía problema el sistema, muchísimas otras cosas. El punto es que al final ellos casi se le arma una corrida bancaria, interviene el organismo regulatorio, cierran el banco directamente para que la gente no comience a alarmarse. Y bueno, este banco así fue como quebró. ¿Qué pasa? Que si fueran clientes normales, ¿verdad? Personas normales que tienen sus ahorros allí. No, pero estamos hablando de empresas, fondos de capital de riesgo que tenían bastante dinero en este banco, hablando de 400 millones, 300 millones de dólares. Imagínate que tu empresa, tú la abriste y tú tienes tu dinero en el banco guardándolo normal porque tú confías en el banco que está ahí en tu ciudad, que está ahí mismo cerca de ti. Entonces ellos confiaron en este banco y bueno, le dijeron que no iban a devolverle todo el dinero, sino hasta 250 mil dólares. Eso fue lo que sucedió y mucha gente estaba entrando en pánico. ¿Qué pasa? Que se iba a armar un posible contagio. Otros bancos iban a ser afectados. Hay muchas de esas empresas, ni siquiera iban a poder pagar la nómina de esta semana a sus empleados porque no tenían de dónde sacar el dinero si todo lo tenían en el banco. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno de Estados Unidos interviene. Entonces, al ellos intervenir directamente, dijeron, no se preocupen. Ellos sacaron un comunicado. Ustedes no van a perder los fondos. Nosotros nos vamos a encargar de que ustedes, los usuarios, tengan los fondos, pero vamos a dejar que el banco quiebre. Y aquí es donde la cosa es muy distinta. Porque en el año 2008, cuando hubo la crisis bancaria, lo que sucedió fue que ellos rescataron a los bancos y se armaron muchísimas protestas porque mucha gente perdió su dinero y los bancos siguieron haciendo lo que ellos quisieron, malversando fondos, teniendo mala gestión y prácticamente fueron recompensados por el gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando sucede este colapso, el gobierno acciona de una manera distinta y le dice, nosotros no vamos a rescatar a los bancos. Los bancos se van a joder, literalmente. Nosotros no vamos a rescatar el dinero de los usuarios y vamos a darle el dinero a los usuarios. Y lo que están haciendo es imprimiendo dinero a la Reserva Federal otra vez, sacando esos billones de dólares para dárselo a los usuarios y devolverle el dinero íntegro. O sea, todo lo van a tener para atrás. Algo muy bueno porque entonces están protegiendo a los usuarios, pero están dejando caer los bancos. ¿Por qué están dejando caer los bancos? ¿Todo esto estaba planeado? ¿Qué opinas tú? Me encantaría leerte acá en los comentarios porque algo que me pareció curioso es que en los tres bancos que cayeron, los tres, que es el siguiente que te voy a comentar ahora, que es Signature. Signature, ese mismo día y la noche, este fin de semana, pues también fue cerrado por los reguladores porque pensaban que iba a caer este banco también. Entonces iba a estar en la misma situación y para evitar corrida bancaria, lo mismo. Entonces tenemos tres bancos. De hecho, el Silicon Valley Bank por Inglaterra fue comprado por una libra en una subasta. O sea, realmente una locura lo que está pasando. Pero fíjate algo que me parece interesante es que los tres bancos eran dueños de J.P. Morgan, o sea, los accionistas mayoritarios, J.P. Morgan y BlackRock, que sabemos que está detrás de todas las cosas en el mundo entero, y eran justamente los accionistas mayoritarios de estos tres bancos, de los mismos accionistas mayoritarios en los tres bancos. Eso me parece tan curioso. No sé si a ti te parece curioso. Me encantaría leerte acá también en los comentarios. Y otra cosa también interesante es que los tres bancos que quebraron, que todavía pueden haber más bancos que puedan quebrar, pero los tres bancos que quebraron estaban realmente eran los que le abrían la puerta a los organismos institucionales que querían invertir en criptomonedas. Era la puerta de entrada para instituciones invertir en cripto y en Bitcoin. Y prácticamente ahora le han cerrado la puerta. Entonces, no sé si eso tiene que ver con el plan que tiene el gobierno de los Estados Unidos directamente con implementar su moneda digital de Banco Central, que es una moneda programable, que sabemos que ya han estado trabajando muy duro sobre esto y que es parte de una agenda global, la Agenda 2030, que ya sabemos que quieren implementar, donde prácticamente ellos quieren estar en control, en control de lo que hacemos nosotros, toda la gente que está debajo del gobierno. Y la mayoría de los gobiernos de los diferentes países están ansiosos por tener su moneda digital de Banco Central, porque es la manera que tienen de controlarnos aún más todo lo que hacemos. Y sabemos que es dinero programable, es decir, que se va a controlar qué tú comes, qué no comes, qué libro compras, qué lees, qué no lees, dónde vas, o sea, todo absolutamente. Si ellos, si tú estás en contra de algo, tú no vas a poder comprar, por ejemplo, libros de esa persona que hable en contra de eso que el gobierno no quiere que tú leas. Te van a controlar absolutamente todo y eso es lo que va a pasar. Entonces, no es simplemente dinero digital, no es simplemente dólar digital, es dinero programable para controlar. Y eso va a empezar en Estados Unidos, pero luego viene a todos los demás países de Latinoamérica, donde cada banco central va a sacar su moneda digital. Y creo que todo esto es parte de una agenda. ¿Por qué están dejando caer estos bancos? Precisamente bancos que son la puerta de entrada para cripto. No lo están rescatando. No sé, no sé si soy yo la que está paranoica o que ustedes coméntenme acá en los comentarios. Me encantaría también saber su opinión acerca de esto. Entonces, luego que pasa todo esto, sabemos también que la misma Reserva Federal ha estado trabajando por el tema, perdón, la misma SEC, perdón, ha estado trabajando, la SEC, con este tema de la regulación de las fictomonedas, sobre todo la regulación de las monedas estables. Primero empezó con el staking y a un exchange que se llama Kraken lo atacó bastante fuerte, que tuvieron que pagar una multa. Le dicen, no, ustedes tienen que venir al organismo regulatorio para ver cómo ustedes califican. Cuando van, no hay ninguna ley sobre esto. Prácticamente querían sacarlo de circulación. Y luego vinieron con las monedas estables que empezaron a tener problemas. Se fueron contra BUSD, de Paxos, que sabemos que ellos quieren demandar a Paxos, que es la emisora de BUSD, la moneda de Binance, la moneda estable de Binance. Y luego entonces, también se fueron un tiempo contra USDT, no pudieron, y ahora se fueron contra USDC. Y esto creo que, esto es algo muy importante tomar en cuenta, porque el banco que se llama Silicon Valley Bank, todo comenzó a afectar el mercado cripto cuando nos enteramos a través de Twitter por el mismo Cycle, que es el emisor de la moneda estable USDC, de que ellos tenían 3.3 billones de dólares en el banco que quebró. No es por un problema de la moneda estable, sino por un problema del banco. Entonces imagínate que tú manejes muy bien tu moneda estable, y que tú tengas este control, haciendo las cosas bien como empresa, y entonces el dinero que tienes respaldado en el banco, el banco quiebra, porque el banco está utilizando ese dinero para otras cosas. Entonces eso fue lo que pasó. Hubo un DEPEC en ese momento de USDC, de un dólar, que supone que siempre tiene que valer un dólar, y llegó a costar hasta 0.84 centavos. Todo el mundo entró en pánico vendiendo sus USDC, y luego se repuso. El día de hoy ya está en la paridad de un dólar USDC justamente. Y ha sido porque Cycle salió a decir de que iban la gente a poder tener la paridad 1 a 1, y que ellos iban a cubrir esa pérdida, ese hueco. Y bueno, el día de hoy ya realmente se puede ver que está 1 a 1 estable. También otras monedas que están correlacionadas con USDC como DAI, por ejemplo, y otras monedas estables también perdieron la paridad. Todo el sistema DeFi, todo el ecosistema DeFi también en ese momento tembló un poco por esa situación, pero ya todo está realmente funcionando perfectamente bien. Ahora, ¿qué puede pasar ahora en dónde tener nuestras monedas estables? ¿Cuál sería como la más conveniente? Pues yo te diría que ahora mismo la que mejor se está comportando, aunque no nos gusta mucho, es USDT, ¿no? Entonces yo por lo menos en el caso particular estoy utilizando USDT. No sé tú qué moneda estable estás utilizando, o si tienes alguna otra recomendación acá, me encantaría leerte en los comentarios cuál estás usando tú y cuál crees que es mejor, o prefieres una moneda descentralizada. Y luego, pues obviamente la otra parte, tenerla en dólares directamente, porque ya vemos que el gobierno de Estados Unidos, cualquier cosa pasa, pues los usuarios van a recibir su dinero y los bancos son los que van a estar quebrando. Ahora sí que hay bastante pánico en el mercado y la gente está comprando todo lo que sea que funcione como reserva de valor. Están invirtiendo en oro, está subiendo el oro, la plata, los metales preciosos, y está subiendo Bitcoin, señores. Está subiendo Bitcoin, el día de hoy alcanzó los 26 mil dólares, lo tocó directamente. Una locura lo que pasó con Bitcoin. Y realmente va a seguir subiendo Bitcoin. ¿Qué opinas tú acá? Me encantaría leerte en los comentarios. Bitcoin va a seguir subiendo. Yo pienso que va a depender de dos factores. Ya tuvimos hoy un dato muy importante que fue el dato de inflación de Estados Unidos y salió más bajo de lo esperado, lo que significa que bajó la inflación. Y esto fue positivo, un empuje aún mucho más fuerte para Bitcoin directamente. Y creo que ahora va a depender que siga subiendo del dato de la subida de tipo de interés. La subida de tipo de interés que también la vamos a tener muy pronto. Y ahí vamos a ver si realmente lo suben a 0.25. Si lo suben a 0.25 los tipos de interés, pues vamos a ver una caída probablemente en el mercado. Otra vez alguna corrección. Yo personalmente aprovecharía ahí para poder comprar un poco de Bitcoin, ¿no? Aprovechar el retroceso y entrarme. Y luego también tenemos la otra opción, el otro escenario, que es que no suban ningún tipo, no suben nada. Cero, no suban nada. Y entonces ahí Bitcoin realmente creo que llegaría a alcanzar un poco más de los 30 mil dólares. Y probablemente sí que vayamos a ver algún otro tipo de retroceso en el futuro. No creo que todavía hayamos salido de todo y que Bitcoin no vaya a volver a caer. Creo que sí que puede retroceder. Pero la gente está corriendo a Bitcoin porque es un refugio de valor. Sabemos que Bitcoin está cumpliendo ahora con el propósito con el que fue creado. Que Bitcoin fue creado por tiempos de crisis. Para tiempos de crisis, para que la gente esté en control de su dinero y que puedas utilizarlo, que puedas tener soberanía sobre tus finanzas y evitar el abuso de poder, ¿verdad? Y sobre todo, no todo el mundo tiene acceso a oro, ¿verdad? No tiene acceso a comprar algún metal precioso, pero sí tiene acceso a Bitcoin desde cualquier parte del mundo. Entonces creo que ahora Bitcoin está cumpliendo con ese propósito. Y para no tener dinero. ¿Ustedes qué opinan? Con todo lo que ha pasado con estos bancos en Estados Unidos, ¿tú dejarías tu dinero, totalmente todo tu dinero en el banco? ¿Lo dejarías ahí? ¿Confías 100% en el banco? ¿O dejarías una parte en el banco y la otra parte en Bitcoin? Me encantaría leerte acá en los comentarios acerca de eso, cuál es tu opinión. Así que hay que tener un plan de rescate, un plan para guardar tu inversión, tu dinero, tu patrimonio y creo que Bitcoin cumple perfectamente con esta función. Te da la oportunidad de que tú puedas estar en control de tu futuro financiero. Así que recuerda, recuerda que este 25 al 27 de marzo en Punta Cana vamos a estar dándote las herramientas, estrategias para que tú puedas estar en control de tu futuro financiero, puedas lograr tu independencia financiera y que puedas también emprender en este mercado de las criptomonedas. Tienes el enlace en la descripción. Así que eso es todo. Déjame acá en los comentarios qué te gustaría ver en mis próximos videos. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!